Luego de que en estos últimos meses el coronavirus ha obligado a más gente a permanecer en sus casas, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que la actividad física es más necesaria que nunca, ya que con esto se evitarían 5 millones de muertes por año si la gente trotara, caminara o simplemente se moviera más. Yvette Yasmín López Enríquez, especialista en medicina del deporte, señaló que la actividad física de cualquier tipo y de cualquier duración puede mejorar la salud y el bienestar. Efectivamente, en el momento de dejar este ejercicio, en el momento en que tenemos más tiempo de sedentarismo, ya sea que estemos trabajando en casa o simplemente ya ni siquiera hagamos los traslados de lo poquito que caminamos, a lo mejor del domicilio a la escuela, del domicilio al trabajo o al estacionamiento del coche, ya ni siquiera hacemos esas caminatas. Y es que de acuerdo a los especialistas, la actividad física es importante para ayudar a prevenir la insuficiencia cardíaca, la diabetes y el cáncer, así como para reducir los síntomas de depresión y ansiedad y además potenciar la salud cerebral. Recalcó que durante esta modalidad de home office, a muchas personas les da por comer en exceso, como parte de la depresión de estar tanto tiempo encerrado. Muchísimas personas por esta misma condición han caído en depresión y entonces todavía incrementamos más el alimento porque es una de las formas más comunes en las cuales se compensa un poco quizás esta depresión, esta ansiedad que la situación nos está ocasionando. Entonces, bueno, tenemos desde personas que no habían sido físicamente activas ni antes de la pandemia, ni durante, ni bueno, seguimos todavía en ella, no tenemos todavía un después. La especialista recomendó al menos dos horas y media semanales de actividad aeróbica moderada a vigorosa para los adultos y una hora diaria para niños y adolescentes. En el momento en que tenemos una situación de crisis que conlleva crisis emocional, abandonamos absolutamente todo. Entonces, sí, estamos teniendo más problemas de sobrepeso, más problemas de hipertensión, descontroles metabólicos en cuanto a glicemias también muy frecuentes, infinidad de problemas musculoesqueléticos. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.